Y bueno, ahora pasamos con nuestro metrólogo para que nos dé ese primer vistazo de las condiciones del tiempo. Buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, Nina, pero antes vamos a estar hablando precisamente de nuestro monitor de sequía. Las condiciones son extremas, ya que no ha llovido lo suficiente y en nuestra zona tenemos índices de moderados a severos. Incluso en Falfuria se destaca un sector en donde tenemos condiciones extremas de sequía y según vayan transcurriendo los próximos días, esta situación puede empeorar en nuestra zona y los incendios a la orden del día. Por lo tanto, se prohíbe la quema al aire libre de algunos de nuestros condados como son San Patricio, Nueces y Cleiber. Téngalo en consideración. Algo que resaltó mi atención durante el transcurso de esta mañana es que pudimos observar una pluma de humo producto de una explosión que ocurriera precisamente aproximadamente sobre las 10 de la mañana. Esta pluma de humo la podemos localizar precisamente muy cerca de nuestra zona costera como lo observa en pantalla. Pero para hablar más al respecto de esta situación, pasamos contigo, Nina. Gracias, Félix. Y bueno, precisamente tenemos más detalles sobre esa explosión del cohete SN11 de SpaceX, que al parecer explotó momentos antes de aterrizar en el sur de Texas. De acuerdo a un comunicado de la compañía, aún se desconocen las causas de la explosión. Un ingeniero de SpaceX que organizó un webcast del lanzamiento de la prueba dijo que la nave SN11 tenía un ascenso normal y todo parecía ir de acuerdo a los planes. Este es el cuarto prototipo que SpaceX lanza en un vuelo de prueba a gran altitud. Los tres anteriores se estrellaron o explotaron poco después de aterrizar.